Música Bienvenidos a un nuevo video madridistas, gente de fútbol y buena gente en general ¿Qué habré hecho yo en esta vida para que lo primero que vea, no, nada más despertarme Sea que, bueno, un conocido youtuber culé me envía un mensaje privado enviándome un tuit suyo, ¿no? Donde afirmaba que el Real Madrid, Florentino Pérez y el Atlético de Madrid Bueno, también pagó a Negreira y que el Barcelona tiene dichas pruebas, dichos documentos Y que ojalá los muestre al mundo para que nos caiga la de Dios La segunda cosa del día, mientras me estaba tomando un café, ¿no? Es que el Barcelona por fin ha hecho oficial, ¿no? Un buzón, una especie de correo Donde la gente va a poder denunciar cualquier cosa Y cuando digo gente, digo socio culé Va a poder denunciar cualquier clip Donde bajo su punto de vista se haya atacado al Barcelona sin ningún fundamento A cualquier tuitero que haya dicho algo sobre el Barça Gate En contra del Barça, por supuesto Y a cualquier periodista por el mismo motivo Así funciona, ¿no? Así funciona la libertad de expresión en este país Sobre todo cuando hay indicios Hay un club que está denunciado por la fiscalía Y que además haya un hecho comprobado Como es que el Barcelona le pagó durante 17 años a Enriquez Negreira Una cuantía millonaria impresionante Pero, oye, no La autocrítica no la conocen y... No Denuncias Denuncias Vamos, vamos a denunciar Pero esto es solamente un spoiler del vídeo que viene esta tarde ¿Vale? Justo antes de que empiece el Real Madrid-Cádiz O el Cádiz-Real Madrid Pero hay que hablar Hay que hablar del exárbitro de regional Llamado Juan Fesanz Que está en el chiringuito de jugones Donde empezó a soltar bilis y pestes por la boca ¿No? Una cosa lamentable, una cosa grotesca Que, oye, yo podría muy fácilmente sacar artículos, pruebas, informes De los mismos Negreira Bueno, del Negreira-Hijo Porque no se ha demostrado que Negreira, padre, hiciera dichos informes De hecho, no se sabe todavía por qué le han pagado Pero ayer, no sé qué le pasó a Josep Pedrerol Que se bastó solito Se bastó solito para reventar al bueno de Juan Fesanz Ya os digo, no me quiero enrollar mucho más Pero, eh... Uf Podríamos decir que Juan Fesanz es el chupacalbas No del arbitraje español O por lo menos es la cara visible Desde luego, como todos los árbitros Piensen igual que Juan Fesanz Van apañados, eh Pero bueno, no me enrollo más Vamos a reaccionar a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes Son importantísimos para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Y vuestros likes y suscripciones Son cruciales para ello De hecho, estamos ya cerquita de los 50k Muchísimas gracias por el apoyo Y dicho esto Empezamos con el vídeo La intención era alterar Porque eso No le compete a él El juez no hace justicia El juez aplica la ley ¿Vale? Y a él no le compete Pero si se paga el precio de los árbitros ¿Se altera la competición o no se altera la competición? No se ha alterado Tú intentas influir al juez Es que aquí hay un escalón por delante Es que el que intentas influir no es el que decide Los que decide son los árbitros O sea, hay un paso previo El Barça que intentara o no intentara Lo que se tiene que demostrar es si Negreira intentó Sin conseguirlo o consiguiéndolo Las pretensiones supuestas del Barça O sea, da igual que el Barça tenga esa intención El que, el, el Que Negreira diga públicamente Y está en la gente tributaria Y se, Negreira no Negreira no pita penaltis Negreira no pita penaltis ¿Cómo se nota que Juan Fesanz Ha estado uno o dos meses de vacaciones? Porque está mezclando aquí la velocidad con el tocino Y lo mejor es que dice No, en el juicio se tendrá que demostrar Si Negreira influyó, ¿no? De alguna manera en los árbitros No, amigo, esa es una de las partes Esa es una de las partes Lo que también se tiene que averiguar, ¿no? Es la intención por la cual el Barcelona Contrata o paga Porque vuelvo a repetir Por enésima vez El Barcelona no le hace ningún tipo de contrato a Enriquez Negreira De hecho, a día de hoy lo vuelvo a repetir Yo no sé para qué se le pagaba Porque alegan unos informes Dichos informes nunca se han encontrado No hay constancia de ellos Y de repente dicen que no Que eran informes verbales Y después el mismo Enriquez Negreira Dice que no Que se le pagaba por la neutralidad Aunque de eso hablaremos un poquito más adelante Enriquez Negreira para empezar El directivo que tiene mando No, ya, ya Pero ya falta un paso O sea, para que se cumpla todo Falta un paso Que el paso es Si el Barça pretendía influir en los arbitrajes ¿Cómo se influye? En los árbitros Enriquez Negreira no era árbitro Era un directivo De la Federación Española del Fútbol Que fue árbitro Que no es lo mismo Soy totalmente consciente De que no os gusta que pare los clips a cada rato Pero creedme Me siento en la obligación de hacerlo Ante tantas tonterías que estoy escuchando El caso es que Juanfe Sanz Tiene la osadía, ¿no? De intentar comparar Incluso poner por debajo En la escala de gravedad Un pago a un vicepresidente Que al de a un árbitro Un árbitro cualquiera Yo voy a poner un simple ejemplo Y espero que se me entienda Es en un mundo paralelo Imagínense que yo quiero No sé, ¿no? Influenciar en los árbitros De un torneo de petanca Yo, pensándolo mucho Digo, ¿qué es mejor? Ir partido a partido a partido Pagando, ¿no? A un árbitro en concreto Y dejando cabos sueltos Por todos lados Los cabos sueltos son los árbitros O ir directamente a los jefazos Al presidente o al vicepresidente E intentar De alguna manera corromper O adueñarme del sistema entero Por supuesto Contando de que el presidente El vicepresidente Intentara influenciar, ¿no? Sin dar claras evidencias De que ha venido alguien externo A untar la pasta Con pequeñas premisas Con pequeños informes Con pequeños tal Ya sabéis a lo que me estoy refiriendo Pero vamos Esto es una teoría mía Que espero que no me haya explayado Demasiado Pero creo que ha quedado Bastante claro Y esto fue algo Que pasó muy de puntillas En el vídeo de ayer Pero quiero Quiero que escuchéis atentamente Lo que dice Pedro Bravo Más adelante ¿Vale? Porque De alguna manera Lo confirma todo ¿El señor Enrique Negreira Le dijo que influyera O alterara el resultado? No No ¿Cobró usted Enrique Negreira? No No Y ahora dime dónde está Evitemos el juicio ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? ¿El delito? ¿Dónde está el delito? ¿No es un juez? 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 ¿Es un secretario judicial? ¿No es lo mismo? Al que determina Qué árbitro sube o baja No es verdad eso tampoco Al que le gana la copa del rey No es verdad Que al final de la copa del rey No he dictominado eso ¿Por qué dejaste de pagarle a Negreira Cuando dejaste de ser vicepresidente arminio? ¿Por qué no pagaban a Víctor Ena Sánchez Arminio? ¿Por qué dejaste de pagarle Cuando dejaste de ser vicepresidente arminio? Yo le digo Porque nos estaba haciendo Una asesora El trabajo que hacía Está haciendo un asesoramiento Y se ha ido ya no, no lo hace Pero, ah, qué casualidad No, qué casualidad no ¿Qué casualidad? Evidentemente ¿Por qué no hace el informe igual? ¿Cómo que evidentemente? ¿Por qué no lo hace? Si te hace el asesoramiento Lo puede hacer siendo vicepresidente sin suerte Porque siendo vicepresidente Porque ya no le vale Porque siendo vicepresidente Tiene más posibilidades De ayudar al Barça No os preocupéis por lo que dice Juanfe Sanz Ahora hablaremos de él Porque de Juanfe todavía hay mucho material Pero lo que dice Pedro Bravo aquí es sumamente grave No sé si es que le traiciona el subconsciente O no sé No sé O lo quiso confirmar Intencionadamente No tengo ni la más remota idea Pero dice Claro El Barcelona le deja de pagar Porque, bueno Siendo vicepresidente Se le podía ayudar O era más fácil Y fuera del CTA No Ya no le interesaba Está confirmando que se le pagaba A Enrique Znegreira Para que se les ayudara Porque siendo vicepresidente Tiene más posibilidades De ayudar al Barça Es que se están riendo de nosotros Y no nos damos cuenta Es que están diciendo esto Y mientras Laporta pone un buzón Para que nos denuncien Tenían a alguien que mandaba bastante Muy claro Y que tiene que perder un árbitro Un árbitro que no ha cobrado ni un duro Que tiene que perder ahora Que se han personado todos los árbitros Contra Enrique Znegreira Que tiene que perder un árbitro Que no ha cobrado un duro Para decir que este señor le dijo Pita un penalti ¿Qué pierde ese árbitro? No puede No puede Dignidad No, perdona Dignidad no, al contrario Bueno, la habilidad Porque si él dice A mí me dijeron que yo hiciera esto Y no lo dice Porque no lo denunció en su momento Que no sirva como precedente Y me cuesta reconocerlo Pero aquí Pedrerol está Sencillamente sublime Voy a poner el siguiente ejemplo Para que lo entienda todo el mundo Imagínense que yo soy árbitro Y hace 5, 6, 7 años Me viene un superior mío A decirme que influya en un resultado Y yo me niego completamente Pero lo peor Es que no salgo a denunciarlo Años más tarde En la actualidad Sale todo ese entramado a la luz Y yo con qué cara No Me dirijo No sé A los medios de comunicación A dar una entrevista A dar unas declaraciones Sabiendo que yo pude denunciarlo en su día Y no lo hice Bueno, esto ya son conjeturas mías Tampoco quiero englobarlos a todos en el mismo saco Pero supongo Entiendo Que habrá gente que no pueda hablar Por mucho que quiera Sea por una causa O por la otra Vicepresidente del comité Vicepresidente del comité Y con menos poder del que se habla Que se interesa No sé por qué interesadamente Yo sé Ahora no me interesa decir Que tenía poder Yo sé Que un vicepresidente arbitral Si, si, si No, no Si, si No, no Si lo pusimos aquí Si lo pusimos aquí El que es un árbitro Es una conversación Que se, digamos Diciendo Ojo a lo que se juega al Barça Con los árbitros se le dice, ojo con el Barça. Demostrar, demostrar. Según tú que no pintaba nada. No estoy diciendo de fuerza a que un tipo vicepresidente arbitral esté trincando 7 kilos. ¿Se verdad? Y que diga que el Barça le paga por la neutralidad y que defendamos eso. ¿No os parece una vergüenza que estemos admitiendo que el vicepresidente arbitral cobre 7 kilos? No pintaba nada. Porque los del Barça son tontos. O sea, lo han pagado 7 kilos porque el Barça han sido tontos y como no está haciendo tan mal le cuadruplicamos el sueldo. Habéis estado viendo imágenes durante todo este extracto desmontando toda palabra de Juan Fesanz que el pobre mío se nota que ha estado de vacaciones y no estaba muy puesto y que Pedrerol le tenía ganas por alguna razón porque el zasca que le mete al final bueno, no tiene sentido ninguno. Aquí poco más puedo... No, aquí poco más puedo decir. Si es que ahí están los vídeos, ¿no? Es intentar tapar el sol con un dedo. Yo hablo de que haya conflicto de intereses. No lo niego. Que haya tratos de favor. No lo niego porque había una persona que estaba abusando de su cargo y cobrando gracias a eso. Y a Juan Fes todo esto le parece poco. Es que me pagaban para conseguir la neutralidad. Sí, neutralidad está mal. Pensémoslo, pensémoslo. No, no, pensémoslo no. Para que sea un delito tiene que decir que yo beneficiaba al Barça. No, 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 no. El significado de la expresión, ¿eh? Me pagan por ser neutral. Si no, no te pagan, no. Es una evidencia. Vale, vale, no, no. No, no, no. ¿Evidencia no? ¿Evidencia no? ¿Evidencia? ¿Evidencia? ¿Evidencia se sobreentiende sin pagar? ¿Sí? ¿Evidencia se sobreentiende sin pagar? ¿Qué significa? ¿Que te pagan neutral el valor de un árbitro? ¿Te pago a ti por ser neutral? ¿Qué significa? ¿Pagarme por ser lo que soy un árbitro? ¿Pero que yo no estoy diciendo eso? ¿Por qué te pago a un equipo? Mirad, me he expresado muchas veces acerca de la neutralidad en mi canal, en el canal de Ramón, en el canal de Quillo, de fanáticos, en todos lados. Lo único que puedo decir es que si esa es la única excusa, la única razón que tienen para haber pagado al segundo del CTA durante 17 años, van muy, pero que muy, pero que muy jodidos. El tiempo dirá, Laporta habla el lunes, veremos a ver qué sucede con todo esto, las declaraciones de Pedro Bravo y de Juan Fesanz hablan por sí solas, y ahora solo queda que dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios, yo estaré ahí para leerlas, suscríbete, dale like, comparte el vídeo y el canal, y si no, esperaré ganármelo en el siguiente, que tengáis un fantástico día, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.